Los ingresos en hospitales de la región se mantienen en 79, pero aumentan los de la UCI. Hay 18 pacientes. En La Paca se ha inmunizado ya a todos los mayores de 80 años. Hoy ha continuado la jornada de vacunación porque las personas de entre 70 y 79 años han recibido su primera dosis. Incautan 350 productos falsificados en un comercio minorista de águilas. La gerente del establecimiento es una mujer rumana de 40 años a la que se investiga como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial. Regresan las clases presenciales para parte del alumnado a la región. Los de infantil comenzarán el 29 de abril. Sin embargo, le seguirán los de educación primaria una semana después, el 6 de mayo. 76 nuevos positivos y 3 fallecidos por COVID en la región en las últimas 24 horas. Muy buenas noches. Ya son 1.587 los fallecidos desde el inicio de la pandemia en la región. Además, respecto a los pacientes ingresados, se mantienen en 79, de los cuales 18 están en la UCI, uno más que ayer. De los 76 nuevos casos, 11 corresponden a Lorca y 3 a Mazarrón. Por cierto, que los casos activos en la región de Murcia crecen levemente. Ayer eran 513 y hoy son 542. En La Paca, Lorca, se ha inmunizado ya a todos los mayores de 80 años. Además, desde hoy, los que tienen entre 70 y 79 años han recibido allí, en La Paca, su primera dosis. Y es que esta tarde, un grupo de sanitarios del Área 3 de Salud se ha desplazado al centro, precisamente, de esta pedanea lorquina para continuar con el proceso de inmunización. Unas 350 personas recibirán la primera dosis de Pfizer. No serán los únicos porque también se les suministrará la vacuna a los vecinos de Coi, Avilés, Doña Inés, Las Terreras, Zarzadilla de Totana y Zarcilla de Ramos. Esto evita que tengan que acudir al complejo deportivo Felipe VI de la ciudad y realizar un trayecto que pudiera ser incómodo para ellos por tratarse de personas mayores. Seguimos con la vacunación. Nueva jornada de, precisamente, vacunación masiva en Puerto Lumbreras. El municipio, con la incidencia más alta de toda la región, este martes por la mañana, se ha inmunizado allí a 800 personas de entre 70 y 74 años. Han recibido la primera dosis de Pfizer. Ellos lo tienen claro. Muchas ganas de vacunarme, porque yo creo que la salvación tiene que ser esa. Esto hay que pararlo como sea. Si esto es el modo de hacerlo, pues para adelante. Esto es, todo el mundo tiene que ponérsela o debe de ponérsela y dejarse de tonterías, porque se está viendo que esto es así. Con la situación que hay, me da mucho más ganas de vacunarme. 800 personas estaban citadas en el Complejo Deportivo de Puerto Lumbreras en una nueva jornada de vacunación masiva. Nacidos en 1947 a 1951. Así que son de 70 a 75 años. Se está vacunando con Pfizer, con la vacuna Pfizer, y es la primera dosis. Un pinchazo que algunos, al ser personas con movilidad reducida, han recibido en el coche. Otros, dentro del pabellón. Nada de daño ni nada, todo estupendamente. Sí, un dolor. Muy buena organización y todo perfecto. Después tocaba esperar por si aparecía algún efecto secundario. Reposando un poquico y que luego nos tomemos para hacer tamor ahora y luego a la noche otro. Para ver si te hace un punto de reacción, ¿no? Por si me mareaba o algo, me pongo para traer algún pacadillo, es que no lo sé. Esperando los 15 minutos de rigor. Y finalmente, sensación de alivio y tranquilidad. Lo que estaba esperando ya mucho tiempo. Porque Puerto Lumbreras sigue en riesgo extremo de contagio. Pongo que un plique. Es mejor estarse en la casa y llevar la vaca ya puesta en la casa. Bueno, si hay que salir, se sale, pero con precaución. Y todas las esperanzas están puestas en la responsabilidad de los vecinos, pero también en la vacuna. De Puerto Lumbreras nos vamos a Lorca porque el jueves vacunarán en la Ciudad del Sol a unas 2.300 personas nacidas entre 1959 y 1960. Lo harán con la dosis de AstraZeneca en el Complejo Deportivo Felipe VI de 9 de la mañana a 2 del mediodía. Desde el Ayuntamiento ya avisan que no vacunarán a las personas que no estén entre esa franja de edad. Eso sí, los nacidos en esos años, aunque no hayan recibido el mensaje, podrán acudir y serán vacunados. Y esta semana comienza también la vacunación a las 14.000 personas de riesgo de la región. Los primeros serán los pacientes de hemodiálisis seguidos de los oncológicos. Un buen ritmo de vacunación ya que Pedreño, consejero de Salud, aseguraba que han administrado más de 330.000 vacunas en la región. De estas, 102.231 fueron segundas dosis. Ayer lunes citaron a casi 20.000 personas, pero hoy martes se bate un nuevo récord porque hay citadas 22.835 personas. Por otro lado, esta misma mañana han anunciado que desde Salud realizarán unas 100.000 citaciones a la semana para vacunarse. El objetivo es que las citas lleguen a toda la población, ya que a través de SMS surgían varios problemas o no lo recibían o incluso podrían pensar que era falso. De hecho, Pedreño aseguraba que no se han obtenido buenos resultados con estos SMS porque muchos no acudían a su convocatoria. Sin embargo, se seguirán enviando a modo de recordatorio. Desde Salud también han anunciado que adquirirán un equipo para detectar la presencia de nuevas variantes. Y Totana, cambiamos de asunto por segunda vez en solo tres días, ha vuelto a ser escenario de una pelea sangrienta. El suceso ha acabado con un joven hospitalizado y con una gran brecha en la cabeza. Varias personas le habían propinado una paliza y posteriormente un fuerte golpe con una botella. Comenzó siendo una discusión, derivó en una paliza y acabó así, ensangrentado. Muy triste, muy dolorosa, hombre, ver eso. Parece ser un paisano mío. Los hechos se desencadenaron el pasado sábado por la noche, cuando un joven latino de 27 años entró en este local de Totana. Sí, el bar ahí está arriba mismo, aquí al mismo girar. Porque siempre le gusta buscar problemas a ese hondureño que estaba aquí. Estuvo tomando algo, pero en un momento dado se encontró con otro varón. El chico vino, entró al baño y pues de ahí, no sé qué pasó en el baño, después se fue en la calle, fue el que lo golpeó a él. Algunos testigos afirman que uno de los participantes acusó al otro de agredir a su pareja, por lo que la discusión habría subido de tono. Pues no le sabría decir, porque aquí golpe, golpe no se dieron. Que si hay que andado allá afuera, no sabría decir. Cuando se bebe mucho, pues se pierde el control. Ya en la calle se enzarzaron a golpes con él entre varias personas. Dijo, es que a mi marido lo han agredido en la calle, unos chicos y entre cuatro le dicen que lo golpearon. La víctima y sus agresores recorrieron varias calles hasta llegar a este punto, donde el joven recibió un golpe en la cabeza con una botella. La víctima fue trasladada al hospital. Allí los sanitarios emplearon hasta 25 grapas para cerrar la brecha que presentaba en la cabeza. Y de una pelea, una falsificación, porque 360 productos falsificados en un comercio de águilas es lo que se ha encontrado la Guardia Civil. En concreto, 350 prendas de vestir, como gorras o ropa deportiva, y 20 perfumes. Los agentes de la Guardia Civil detectaron productos de reconocidas marcas comerciales en este establecimiento minorista e hicieron una inspección. Observaron que efectivamente todos los productos presentaban emblemas y logotipos de similares a los de las marcas originales, pero eran de baja calidad y defectuosos. La gerente del establecimiento es una mujer rumana de 40 años a la que se investiga como presunta autora de un delito contra la propiedad industrial. Parecía lejano, pero regresan las clases presenciales para parte del alumnado en la región. Lo harán de manera escalonada después de ocho meses. Bien, pues los alumnos de infantil comenzarán a retomar la actividad lectiva normal a partir del 29 de abril. Les seguirán los de educación primaria una semana después, el 6 de mayo. En total, 160.000 alumnos regresarán por completo a las aulas. Sin embargo, aún no se ha determinado cómo será el procedimiento concreto ni el plan para esa vuelta a las aulas. Por otro lado, los alumnos de secundaria mantienen de momento la semipresencialidad. Los de primero y segundo de secundaria reciben sus clases online una vez a la semana. Los de tercero y cuarto de la ESO y primero de bachillerato han dividido las clases en dos grupos y alternan semanas con tres y dos días presenciales. La consejera de Educación y Cultura, María Isabel Campuzano, alegó que los centros educativos se cuentan entre los espacios más seguros gracias a la experiencia acumulada y a la eficacia de los planes de contingencia aplicados. Recordamos que es la única comunidad con el modelo semipresencial en las aulas, la región de Murcia. Bueno, es un tema que desde luego está generando polémica. El alcalde de Lorca también ha querido pronunciarse al respecto sobre esta vuelta presencial a las aulas. Lo van a escuchar, pero les adelanto que se muestra totalmente en contra. Para un mes y poco de que queda, sobre todo a partir de mayo, con los que empiecen en mayo, hay que reordenar todos los planes de evacuación, hay que reordenar todos los planes de ocupación. Los equipos directivos han trabajado muchísimo para guardar las distancias de seguridad y los profesionales, la comunidad educativa, los equipos directivos no saben si van a poder, en todos los centros, en todas las aulas, guardar las distancias si vienen todos los niños a la vez. Por lo tanto, es una decisión controvertida que tiene que domarse teniendo en cuenta a profesores, a maestros, a padres, a los profesionales, a los que trabajan en los centros, el personal no docente también, y hay que hacerlo siguiendo los cauces de comunicación y de información. También hay grupos municipales como Izquierda Unida Verde de Lorca que muestran su preocupación ante el anuncio que ha hecho recientemente la Consejería de Educación, donde afirman, como les estamos contando, que volverá la presencialidad a las aulas. Aseguran que es precipitado y que no hay plan que garantice la seguridad en las clases. Gloria Martín critica que no hay profesores suficientes para desdoblar los grupos de alumnos. No entienden por qué, por ejemplo, en la mesa de un bar pueden estar seis personas, pero en las aulas pueden estar juntos, o podrán estar juntos, mejor dicho, 35 alumnos durante varias horas. Al hilo de esto, desde la formación política también han aprovechado para pedir al Ayuntamiento que refuerza el papel del Consejo Escolar Municipal para defender todo lo relacionado con la educación pública. Dice que el consistorio no puede acatar sin más las órdenes que da la consejería con un abril campuzano de Vox a la cabeza. Gloria Martín definía a la consejera de Educación como una persona que ha puesto en pie de guerra al sector educativo por sus múltiples manifestaciones en contra de los valores de la escuela pública y democrática. Vamos a pedir una vez más, y ya he perdido la cuenta, que el alcalde convoque el Consejo Escolar Municipal que se invite a esa reunión a la FAMPA y a las secciones sindicales de educación con el objetivo de hacer un frente común que exija y defienda con un asidientes las necesidades educativas de los lorquinos. Esto no puede ir de que la consejera abre la boca, dice lo primero que se le ocurre, establece sus criterios o da una orden y nosotros desde el Ayuntamiento acatamos sin más, porque lo que está en juego es no solamente la calidad de la educación, sino en este caso también la seguridad de la comunidad educativa. Desde el Partido Popular de Lorca animan a los jóvenes agricultores a beneficiarse de las ayudas que les ofrecen desde el Gobierno regional. Con un importe de 700.000 euros por solicitante, 70.000 euros por solicitante, pretenden impulsar el relevo generacional, rejuvenecer la población activa del sector y reducir la despoblación de las zonas rurales de la región de Murcia. Una despoblación que afecta, por ejemplo, a las pedanías del norte de Lorca, que gracias a estas ayudas, según dicen, podrían progresar y volver a poblarse por los jóvenes agricultores. A ellas podrán optar tanto los que quieran emprender como los agricultores que quieran aumentar su producción o contratar personal. Eso sí, uno de los requisitos es ser menor de 41 años. Ángel Mega, concejal del Partido Popular, asegura que en 2019 hasta 176 jóvenes de la región se beneficiaron de estas ayudas. En Lorca lo hicieron hasta 30 jóvenes. Es una cicada importante para montar una explotación agrícola de jóvenes agricultores, una ganadería. Está incluido, inclusive, también el pago de arrendamientos de terrenos, compra de maquinaria, así como hasta para el sector apícola la compra de colmenas. Animar a todos los jóvenes que estén interesados a que presenten solicitud. Como he dicho, son 9,2 millones la ayuda que se sacó en 2019. Se acogieron hasta ayudas, fueron beneficiarios de esta ayuda, 176 jóvenes de la región de Murcia. Cambiamos de asunto. Se llevará a cabo un programa piloto de prevención de higiene bucodental entre niños de 3 a 5 años en Lorca. El Ayuntamiento, junto a la Universidad de Murcia, lo pondrá en marcha en los colegios San Cristóbal, Casa del Niño y José Robles y se podrán beneficiar unos 400 alumnos. El proyecto se inicia tras detectar en la región un incremento de casos de caries de primera infancia severa. El objetivo es que los propios docentes puedan saber más sobre patología oral y sus medidas de prevención. En el programa se incluye también un taller de cepillado para los niños, la instauración de desayunos saludables en los centros escolares o charlas y talleres para los padres. Además, en unos 6-12 meses se comprobará qué impacto ha tenido esta formación. El programa tendrá una duración de un año y al final se les dará a los padres una valoración del estado bucodental de sus hijos que irá, además, acompañado de recomendaciones para el tratamiento y mantenimiento de la salud bucodental. Y presentan un nuevo sendero en Lorca de unos 1.500 metros. Se trata de una bifurcación de la ruta de San Lázaro y los pilones. El objetivo es fomentar el senderismo y el ocio en el medio natural. Se inicia a mitad del recorrido de la senda de San Lázaro a los pilones y finaliza en un nuevo mirador que ha sido construido en una pequeña explanada de la ladera situado entre la carretera de Bajada del Castillo y la guardería de San José de Calasanz, desde donde precisamente se puede contemplar todo el Valle de Lorca. Desde el ayuntamiento han llevado a cabo labores de desbroce, han eliminado arbustos secos y han recuperado y consolidado este camino. Bueno, también se han colocado escalones en las zonas de pendiente y barandas de madera. Por otro lado, en el mirador se han plantado 350 unidades de especies vegetales, caducifolias y autóctonas. Escuchamos al alcalde de Lorca. Un sendero que no solo se ha adecuado para que se pueda ser practicable, sino que también se está aprovechando para la repoblación con especies autóctonas, con especies de nuestra ciudad. Se ha hecho en colaboración todo y hay iniciativa también del Club Senderista La Carrasca y se ha hecho esa repoblación también de especies de vino, de acebuche, de otras especies típicas de nuestra zona, de nuestro entorno. Por lo tanto, una invitación más a conocer estos rincones de nuestra ciudad, hacerlo de forma saludable y como es un paso más, ¿no? Queremos que sea un paso más e incluso ya se está estudiando también la conexión de este sendero, una bifurcación para unir con la zona de atrás, con la zona del Calvario, para que haya una red de senderos saludables en el entorno de la ciudad de Lorca sin que haya que coger el coche, sin que haya que desplazarse. Para este miércoles se esperan cielos nubosos, tendiendo a cubiertos sin descartar chubascos aislados y ocasionales en el interior a partir de la tarde. Brumas matinales en el litoral, temperaturas máximas en ligero ascenso, mínimas en descenso en el altiplano y sin cambios en el resto. Vientos variables, flojos en la ciudad del sol, máximas de 22 grados y mínimas de 11. Ya han comenzado las actividades por el Día Internacional del Libro en Lorca. El miércoles los alumnos de sexto de primaria del Colegio San José leerán Death de la Fontaine con motivo del 400 aniversario de su nacimiento, será las 11. También con motivo del Día del Libro en Puerto Lumbreras se hará un homenaje a la escritora lumbrerense María Concepción Pérez bajo el título Mariconchi en el recuerdo, que se podrá ver a través del vídeo de la página de Facebook de la Concejalía Cultura Puerto Lumbreras. Y si les gusta el deporte pueden pasear por el carril bici que une águilas con la pedanía de Calabardina, más de 6 kilómetros con vistas inmejorables. No les va a defraudar. Bueno, pues lo dejamos aquí por hoy, pero no se vayan. Llegan los deportes con José Ángel Ayala. Que disfruten de la noche. Hasta mañana. ¿Qué tal? Buenas noches. En segunda división B, desgraciadamente, el Club de Fútbol Orca Deportiva necesita ganar ante el Recreativo de Huelva para no verse abocado a un descenso a tercera división. El partido ya tiene horario fijado. Será el próximo domingo, 12 de la mañana, en el Estadio Francisco Artés Carrasco. Además, un rival, el decano del fútbol español, que también llega en una situación complicada, ya que también estaría ahora mismo en puestos de descenso. Partido importante para los de Juan José Asensio, eludir el descenso. Situación complicada también la que se encuentra. El brócoli mecánico Lorca Fémina, se lo hemos venido comentando durante los últimos días. El equipo Lorquino empataba a uno contra el SMX Athletic. Además, es el colista del grupo, el conjunto del SMX Athletic y un punto que no le saca de la zona baja de la tabla clasificatoria al equipo de Fernando Fernández. Las chicas van a jugar este próximo fin de semana en Villarreal, aunque algunas de ellas han amenazado con plantarse y no viajar hasta tierras castellonenses. Se le acumulan cuatro meses a las chicas del equipo femenino. Hemos hablado con Fernando Fernández, el entrenador de la situación que esperan resolver durante esta semana. La directiva está haciendo las gestiones y nosotros estamos ayudando en lo que podemos para solucionarlo. Y yo creo que al final de la semana que viene podemos ya decir que la cosa está solucionada, que terminaremos la temporada lo mejor posible, tanto en los extradeportivos solucionados como en los deportivos con los partidos que nos quedan. Y el año que viene, pues, yo dirá. Y el que ya ha descendido de categoría, desgraciadamente, es el Lorca Cruz de Fútbol Base de División de Honor. El equipo de Paco Jurado, que empataba uno contra el Hércules este fin de semana, a pesar de adelantarse en el marcador, el conjunto alicantino llegó a poner el 1-1 en el marcador e incluso tuvo oportunidades para remontar el encuentro. Con ese resultado, con ese empate, matemáticamente, el equipo blanque-azul desciende a categoría nacional. Después de tres años, Lorca deja de tener un equipo en la máxima competición del fútbol juvenil. Paco Jurado es el entrenador de este equipo de División de Honor y hablaba, sobre todo, de competir en los partidos que restan. Afrontarlo desde la garantía de seguir compitiendo, de dar cada uno nuestro máximo nivel y, bueno, ir al siguiente partido a intentar sacar los tres puntos e intentar estar cerca del objetivo de los partidos que nos quedan. Hablamos ahora de Balonmano. Lo tenemos que hacer de reter Balonmano Águilas porque caía en su cancha en el pabellón. Diego Calvo Valera lo hacía por 24-28 contra Mislata, el equipo valenciano que fue superior en la recta final del encuentro. Los aguileños, a pesar de esa derrota, que están situados en una zona tranquila y recuerden ya con la permanencia asegurada. Además, tenemos que destacar que el equipo juvenil de Ritter Balonmano Águilas se ha quedado campeón del sector regional y va a competir en el sector nacional. Y en Baloncesto, dos buenas noticias. Dos victorias para los equipos de Helio Croca, tanto en categoría masculina como femenina. Seños en categoría masculina, la victoria de los chicos de Alberto Carrasco era 50-53 ante Cartagena. Tres victorias en cinco partidos, son terceros de grupo a tan solo dos victorias de segundo clasificado. Eso sí, con un partido menos. Además, las chicas, las femeninas, ganaron 82-42 a Marmes San Javier. Por el momento, llevan pleno cinco partidos, cinco victorias. Continúa la programación de Comarcal Televisión. Que pasen una feliz noche. Comarcal Televisión.